Acelera microempresas y emprendimientos sociales para alcanzar éxito en el mercado, aportando así a la prosperidad de Puerto Rico. Vitrina enaltece la mejor producción artesanal y promueve la igualdad de oportunidades de emprendedores a través de formación, acompañamiento, mercadeo y ventas. Nosotros ofrecemos capacitaciones a empresarios. Actualmente estamos ofreciendo una llamada Loíza Local para empresarios del área y del pueblo de Loíza. También hemos trabajado bajo el proyecto de El Yunque Emprende, que es dirigido a la región del este y los nueve municipios que componen el plan de manejo de El Yunque. Así que hemos estado compartiendo con muchas de las áreas y de los pueblos que por aquí mencionan. Nos gustaría dar las gracias a Supermigados Selectos por su auspicio en uno de nuestros últimos proyectos, que fue Solidaris con el Yunque, en donde hicieron una aportación para poder continuar ofreciendo estos webinars. Así que les queremos dar las gracias a ellos. Si tienen algún comentario, nos pueden escribir en el chat y estaremos pendientes para contestarles sus preguntas o conversar. Me encantaría presentar a Kimberly Pérez Rodríguez, que es la coordinadora de proyectos de la Red para el Desarrollo del Voluntariado en Puerto Rico. Y va a estar con ustedes hoy, en la mañana de hoy, hablándoles un poco de lo que ellos hacen y también conversar. Queremos conversar hoy. Queremos que sea, ¿verdad?, una conversación y un rato chévere. Así que si tienen algún comentario o quieren aportar algo a lo que ella va a estar hablando, les damos la más bienvenida a que abran sus micrófonos y conversen con nosotros. Así que los dejo entonces con Kimberly Pérez. Hola, buenos días a todos y a todas y a todes en esta mañana. Antes de comenzar, ¿verdad?, de alguna manera tal vez un poco más amena, conversadora con ustedes. Me gustaría que encendieran sus micrófonos, que nos cuenten cómo están en la mañana de hoy. Y sobre todo que nos digan de qué municipios nos están conectándose con nosotros y cuál es su organización, empresa o proyecto que están trabajando al momento. Los micrófonos están abiertos, o sea, tienen la opción de poder abrirlos. Así que adelante. Buenos días, mi nombre es Sara Fowler, estoy en Luquillo y estoy parte de la coalición Procurador Ecológico del Noreste. Gracias. Buenos días, un placer. Encantada. Bueno, pues si gustan, presentamos de una manera cordial lo que sería hoy nuestro conversatorio, más allá de llamarlo, está hecho una charla, orientación, que sea una conversación, un tú a tú, que nosotros podamos conocer de sus proyectos, de sus proyectos presentes y futuros. Porque con esta pandemia hemos tenido que readaptarnos a una nueva cultura de trabajo que hay que proyectarse con pandemia y sin pandemia. Y estando en Puerto Rico nos tenemos que adaptar igualmente y prepararnos para lo que son huracanes, temporadas de huracanes, como temporadas con los huracanes, los terremotos, pues es algo que no se puede pronosticar, pero igualmente nos hemos ido preparando poco a poco. Así que nosotros, ¿verdad?, junto a Vitrina Solidaria en la mañana de hoy, hemos consolidado este espacio para conocernos unos con otros, presentarles que es a ustedes la Red para el Desarrollo del Voluntariado, también conocida como la Red UV. Esta es la abreviación de lo que es la Red para el Desarrollo del Voluntariado. No quiero dejar desapercibidos que hoy me acompaña Iris Núñez, la coordinadora en general de lo que es el proyecto, la Red para el Desarrollo del Voluntariado. Iris, me gustaría que te presentaras igualmente. Un saludo. Gracias, Kimberly. Hoy estamos muy contentos de estar compartiendo con Vitrina Solidaria y con todas las personas que nos acompañan hoy. En la Red para el Desarrollo del Voluntariado tenemos un sinnúmero de actividades y de cosas para ofrecer. Así que hoy Kimberly nos va a abundar un poquito más, ¿verdad?, lo que nosotros somos, cuál ha sido nuestro trasfondo histórico y en qué nosotros pasamos nuestra filosofía y nuestra misión. Y estamos abiertos, ¿verdad?, a que se unan a nosotros en la red. Así que Kimberly le va a dar más detalles, ¿verdad?, cómo ustedes pueden ser parte de nuestra Red para el Desarrollo del Voluntariado y estar en la misma sintonía, ¿verdad?, de ayuda solidaria, que ese es el fin común que nos acompaña, de ayuda solidaria al que lo necesita. Así que me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir con Vitrina Solidaria. Adelante, Kimberly. Gracias, Iris. Igualmente, gracias a Eduardo y a Cristina de Vitrina Solidaria por permitirnos estar con ustedes aquí en la mañana de hoy. En esta invitación, pues, sorpresiva en cierto momento porque uno siempre piensa que puede hacer varias alianzas y lo encontramos con Vitrina Solidaria, estos amigos que han estado con nosotros en proceso de antes, ofreciendo sus webinars y justamente ahora nosotros somos partícipes de los mismos, pero de una manera distinta. Así que, nada, quiero dar comienzo a nuestra presentación de la mañana de hoy. Los objetivos para nuestra presentación de hoy con ustedes en este conversatorio son los siguientes. Nosotros queremos presentar lo que es la Red para el Desarrollo del Voluntariado, y tenemos varios puntos como meta, como objetivo a lograr en la mañana de hoy para que ustedes se los lleven junto a ustedes. Nosotros queremos presentar lo que es la Red para el Desarrollo del Voluntariado, orientarles sobre los servicios futuros que ofrece la Red para las organizaciones sin fines de lucro y aliados. ¿Y por qué digo aliados? Porque nosotros no nos limitamos solamente a trabajar con organizaciones sin fines de lucro, sino que igualmente trabajamos con proyectos, con organizaciones, asociaciones y todo individuo en general, que no solamente estamos incluyendo un solo grupo, sino abarcamos a varias personas. Y por último, orientarles sobre los beneficios de pertenecer a la Red UV y los deberes de pertenecer igualmente a nuestra red. Siempre buscamos que las personas que estén aliados a nuestros proyectos o sean participes de los mismos, pues estén comprometidos con lo que estamos desarrollando y cómo lo estamos haciendo. Les quiero presentar algunas personas que componen lo que es la Red para el Desarrollo del Voluntariado. Les presento de izquierda a derecha el señor Evin Figueroa Narváez, es nuestro gerente de proyectos. Nuestra coordinadora de proyectos es la señora Iris Núñez, que es la persona que acaba de dialogar con nosotros ahora. Igualmente tenemos por acá a mis compañeras, la Odiana García. Ella es la persona encargada de reclutar y manejar a los voluntarios conocidos como voluntarios de corazón. Luego les está explicando qué es eso de voluntarios de corazón. A mi compañera Corayma Santiago, que es la persona encargada de manejar las redes sociales y todos los recursos técnicos que la Red para el Desarrollo del Voluntariado ofrece y tiene. Y por último, les presento a mi compañero Héctor Ramos, que es la persona encargada de desarrollar los proyectos de salud y de alimentación. Y como ya bien me presentaron y me presenté, yo soy Kimberly Pérez Rodríguez, soy la persona coordinadora de proyectos, pero para las organizaciones sin fines de lucro. Y decimos organizaciones sin fines de lucro, pero como bien les especifique antes, no nos limitamos solamente a las organizaciones sin fines de lucro, sino que igualmente trabajamos con empresas privadas, como públicas, gubernamentales, como no gubernamentales en el proceso. Ahora bien, no sé si tenían previamente algún conocimiento de lo que es la Red para el Desarrollo del Voluntariado o se habían conocido antes de la misma. Si pueden escribir en el chat, si conocí antes de la red, no, no conocí antes de la red. Esto nos ayuda a tener un poco de conocimiento sobre ustedes, si conocían de nosotros. La Red para el Desarrollo del Voluntariado trabaja de la siguiente manera. Dice Alicia Ramos en el chat, no, que no tenía conocimiento. Gracias, escribe Sara, Karina, que no tampoco tenían conocimiento. Gracias a ambas. Etian dice que no, tampoco tenía conocimiento. Me alegra, me alegra estar aquí con ustedes hoy. Pues la Red para el Desarrollo del Voluntariado tiene una forma de operacional de la siguiente manera. Primero, está la Universidad del Sagrado Corazón, que es la misma que está ubicada en la área de San Juan, específicamente en Santurce, lo que es conocido como la Parada 26. No sé si han tenido la oportunidad de visitar la zona de Santurce. Estamos justamente cerca de la estación del tren llamada Sagrado Corazón. Igualmente, la universidad se llama Sagrado Corazón y la estación del tren se llama Sagrado Corazón, así que algunas personas pueden visualizar dónde es el área cercana. Así que está primero la Universidad del Sagrado Corazón, la cual preside el señor Gilberto Marzoas Torro, el presidente actual de la misma. Y luego está el Centro Sofía de la Universidad del Sagrado Corazón, el cual también es conocido por la comunidad estudiantil y el público en general como la pastoral universitaria. Pero su nombre oficial es el Centro Sofía. El mismo es dirigido por la hermana Madeline Ortiz Rivera. Ella es la directora del Centro Sofía. Y allí junto a ella se encuentra el señor Edwin Figueroa Narváez, que es el gerente de proyectos. Luego de esto, de este organigrama y sistema de trabajo, sigue la red para el desarrollo del voluntariado. Ahí se encuentra Iris Núñez, la coordinadora, y mi equipo de trabajo, nuestro equipo de trabajo como tal, que fue el que presenté antes. Entonces, nuestra forma es la siguiente. Primero, pueden visualizar lo que es la Universidad del Sagrado Corazón. Debajo, por así decirlo, guardado, que nos gusta ver las cosas de una manera horizontal, no vertical, vemos de manera horizontal lo que sería el Centro para el Desarrollo del Voluntariado, perdónenme, el Centro Sofía. El Centro Sofía tiene varios proyectos. Y dentro de sus proyectos tiene uno en específico, que es el de acción social. El proyecto de acción social es dirigido, desarrollado por lo que es la Red para el Desarrollo del Voluntariado. Entonces, de esta manera esquemática, no jerárquica, porque no nos vemos de esa manera, nos vemos de una manera horizontal, de ayuda para todos y todas, les presentamos cómo es nuestro sistema de organizacional al momento. ¿Y por qué digo el momento? Porque siempre hemos trabajado el mismo de esta manera, desde que surgió lo que es la Red. Sin embargo, pues lo queremos presentar de esta manera visual, para que ustedes puedan entender cómo es que nosotros trabajamos directamente. Así que, nosotros estamos dentro de la Universidad del Sagrado Corazón, somos parte de la Universidad del Sagrado Corazón, pero brindamos ayuda y servicios a la comunidad estudiantil, como a la comunidad no estudiantil. ¿Y por qué digo la palabra no estudiantil? Porque tenemos proyectos de comunidad, la comunidad de Santurce, específicamente, voy a aceptar a una persona que va a entrar ahora. Ok. Tenemos proyectos para la comunidad de, tenemos proyectos con la comunidad de Santurce, algunos sectores como Baje Obrero, Planita, etcétera. Eso lo dirige lo que es el Centro Sofía y la Red, pues también colaboran los mismos, y los proyectos para las organizaciones infinites de lucros, que son los que yo estoy coordinando, como este, por ejemplo. Así que nuestro transfondo histórico se retoma para el año 2017. En este año 2007, viene a Puerto Rico a presentar una serie de reuniones y encuentros con distintas empresas, organizaciones, entre otras, lo que es conocido como la Corporación de Servicio Nacional y Comunitario, una organización federal de los Estados Unidos, y ellos coordinan una serie de encuentros con el objetivo de integrar lo que son las iniciativas comunitarias, como no comunitarias, para fortalecer el voluntariado aquí en la isla. Luego de este proceso de reuniones, un año después específicamente, para el año 2008, el Centro para el Desarrollo del Voluntariado se estableció como un proyecto bajo la propuesta de AmeriCorps Vista. Esto es un oficio que se desarrolló con colaboración y con la Corporación de Servicio Nacional y Comunitario. Igualmente, es una federal. Luego de estos dos años, el primer año que se establecen las reuniones, los proyectos y todo lo que se podía hacer y concretizar para el año 2009, el Centro opera bajo el oficio de la Universidad del Sagrado Corazón, igualmente bajo este proyecto llamado AmeriCorps Vista, que es una propuesta federal. Y no es hasta el año 2019, desde el año 2007 hasta el año 2019, que se comienza a gestar lo que es el Centro para el Desarrollo del Voluntariado, ofreciendo servicios y oportunidades para las organizaciones, aliados, grupos fundamentales como no fundamentales, estudiantes, comunidad en general. Entonces, para el año 2019, todo esto se reinventa. No cambia su esencia, pero se reinventa de una manera al servicio más dado, más solidario en la justicia y en la paz, que es la visión que tiene la Universidad del Sagrado Corazón. Sin embargo, en este proceso de metamorfosis, pues comenzamos a replantearnos que había unas necesidades, unos proyectos que habían que atenderse más directos, más mano a mano. Entonces, en toda esta visión presente y futurística, ¿y por qué digo futurística? Porque nosotros nos planteamos el momento de ahora, pero trabajamos lo que va a ser el futuro, y por eso constantemente estamos idealizando el aquí y ahora y el futuro, con pandemia y sin pandemia, con huracanes y no huracanes. Porque hemos tenido todos estos procesos que nos han ayudado a cambiar y a transformar muchas cosas para poder ayudar a las personas que tienen necesidad y cualquiera que tienen una necesidad muy carente que se debe de ayudar. Entonces, para el año 2019 nos transformamos en el Centro para el Desarrollo del Voluntariado, se transformó, cambia a lo que es la Red para el Desarrollo del Voluntariado. Y ustedes dirán, Kimberly, pero es que eso se ve como un cambio de nombre solamente. O sea, ¿qué más pasó? Bueno, no solamente cambió su nombre, sino también su misión, su misión, su objetivo, sus metas, y comenzaron a crear una serie de ejes importantes que iban a ser la brújula a seguir, vamos a decirlo de esta forma, de lo que sería la red. Así que habían cosas ya establecidas previamente, pero igualmente se reinventaron de una manera para estar a la par con las necesidades que se estaba viviendo, y no tan solo necesidades, sino al tiempo que está viviendo nuestra isla. Entonces, aquí les puedo presentar el Centro para el Desarrollo del Voluntariado, nuestro antiguo logo, nuestro antiguo nombre, el cual comenzó con orígenes del año 2007. Sin embargo, para el año 2019, un año atrás justamente, cambia al Centro, a la Red para el Desarrollo del Voluntariado, y este justamente, el que está aquí abajo, es nuestro nuevo logo y nuestro nuevo nombre. Luego de todo este proceso, nuevo logo, nuevo nombre, ¿qué sigue? Pues lo más importante de nosotros, la parte del proyecto, toda esta parte, es la que les voy a estar presentando en estos momentos, que es la Red para el Desarrollo del Voluntariado. Bueno, pues nosotros, la naturaleza de nuestro proyecto como red, la Red V, quiere ser y desea desarrollar una colaboración amplia y un actuar concertado de la Universidad del Sagrado Corazón con las organizaciones públicas y privadas, que tengan relaciones al quehacer del voluntario aquí en la isla, pero no solamente en Puerto Rico, sino que también tenemos proyectos internacionales en desarrollo. Entonces, nosotros lo que queremos es sumar fuerzas con los recursos que están desarrollándose a nivel nacional como local, como en el voluntariado. Por tanto, la Red V, lo que quiere crear y desarrollar, es un espacio específico en nuestra comunidad que puede hacer una serie de cosas. He desarrollado unos siguientes oraciones o párrafos en bullets que determinan qué es lo que nosotros queremos hacer específicamente con las comunidades, con las empresas, este marco en general. Pues bueno, consiste de la siguiente manera. Nosotros queremos promover una cultura específica de lo que es el voluntariado a nivel local como internacional. Esto lo queremos desarrollar mediante la educación con organizaciones y movilizando al voluntariado de manera debidamente, puesto que hay que capacitar al mismo orientándoles hacia el ejercicio de un liderazgo solidario y a un quehacer transformador de nuestra realidad. Para nosotros es muy importante que tanto las organizaciones que tienen cuerpos voluntarios, como nosotros que manejamos voluntarios, todo proceso de capacitación es válido, es aceptable y es importante. Nosotros en la cultura del voluntariado que estamos desarrollando, queremos voluntarios disciplinados, activos, en el ejercicio del liderazgo de empatía, de la solidaridad, del respeto, corazones reales. Y es por esto que preparamos talleres de capacitación para nuestros voluntarios y próximamente les hablaré cuál fue el más reciente que se llevó a cabo en la red UV. Y por acá les puedo presentar otros dos puntos que resumen qué queremos hacer y qué es parte de nuestra naturaleza del proyecto. Nosotros queremos vincular una gran red de organizaciones solidarias que estén realizando acción con individuos locales, igualmente internacionales, siempre bien importante para nosotros trabajar ambas áreas, con las comunidades, con organizaciones en la isla, de manera que podamos aumentar fuerzas y se adelantan los pasos de la justicia y la equidad para todos y todas y todos. Por último, visibilizar los rostros y celebrar las vidas de las personas que desde la gratitud de sus corazones brindan su tiempo, sus recursos, sus talentos, su forma de trabajar voluntaria, entre otras cosas, donde nosotros podamos encontrar en ellos el actuar eficaz para alcanzar la plenitud de la vida y los demás. Estos son uno de los proyectos de nuestros pilares como tal, más allá de nuestra visión y visión y otras cosas que les estaría adelantando. Esta es la esencia, la naturaleza que está llevando ahora mismo la red para el desarrollo del voluntariado y es la cual se ha proyectado en estos tiempos y seguirá proyectándose. Por eso comencé dialogándoles cuál es la naturaleza de nosotros, más allá de lo que ofrecemos, servimos, etcétera. Esto es lo que somos, todo esto. Así que, resumiendo un poco de esta manera, la red V se suma a una amplia lista de proyectos mediante los cuales la Universidad del Sagrado Corazón ejerce su responsabilidad social, universitaria y comunitaria. Así que, es importante, como toda organización, tener establecido lo que es su misión y visión. Así que, la misión de la red es la siguiente. Nosotros buscamos favorecer entre grupos, asociaciones y organizaciones el conocimiento, el apoyo mutuo y el intercambio de recursos. Nosotros como red somos recursos, pero también nos gusta que hay recursos con nosotros. Por eso, hablamos del intercambio, del yo te doy, y tú también puedes darme a nosotros. Cuando digo darme, es que nos pueden ayudar, nos pueden orientar y capacitar en los procesos, porque no somos una organización, no somos unas personas que tienen la actitud de, yo lo sé todo. Nosotros reconocemos que hay cosas que no podemos, tal vez, trabajar de nuestra mano propia, entonces buscamos la ayuda pertinente, y así nos compartimos e intercambiamos los recursos necesarios para seguir trabajando y uniendo fuerzas, porque eso forma parte de nuestra naturaleza como proyecto, y forma parte como nuestra visión. en ese intercambio de recursos en temas relacionados a la sensibilización, visibilización, el reclutamiento y la profesionalización del quehacer del voluntario en Puerto Rico. En las siguientes diapositivas verán estas palabras repetidas, pero se las estaré explicando paso a paso las mismas, y por qué es importante este intercambio del voluntariado y la profesionalización. Nuestra visión en la red es que queremos fomentar una nueva cultura del voluntariado, promoviendo líderes solidarios con un mayor sentido de responsabilidad y compromiso social. No solamente, como les dije antes, esto es para los estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón, esto es para el público en general, para la ciudadanía en general de nuestro país, como las internacionales. Así que, cuando vean que estamos trabajando bajo la cobertura y el auspicio del Centro Sofía y la Universidad del Sagrado Corazón, no se limiten a pensar de que, ah, no, es solamente para estudiantes. No, esto no es solamente para estudiantes. Esto es para el país completo, igualmente para de manera internacional. Así que, eso es lo que queremos hacer específicamente con nuestra visión. También queremos siempre estar dispuestos a trabajar para la promoción humana integral de las comunidades, como también las de las organizaciones a las que sirven, desde el ejercicio de la solidaridad, la justicia y la paz. Y siempre vamos a tener nosotros en la red ese vocabulario, solidaridad, justicia y paz. Forma parte de la visión y misión que tiene la Universidad del Sagrado Corazón y sus valores. Promover estas dinámicas en nuestra comunidad estudiantil, pero también proyectar este ejercicio y llevarlo a cabo en nuestro país y también en las internacionales. Ahora bien, ustedes tal vez se pregunten, Kimberly, pero ustedes son una red. ¿Ustedes como red trabajan proyectos académicos con los estudiantes? ¿Trabajan proyectos con el país? ¿Trabajan proyectos internacionales? ¿O solamente es que ustedes ofrecen? Bueno, nosotros hacemos una variedad de cosas, por así decirlo, de esta manera. Nosotros estamos bajo la área de acción social del Centro Sofía, pero nosotros somos la acción social de la misma y de la Universidad del Sagrado Corazón. Así que, ¿qué es eso de acción social? ¿Cómo ustedes, la red, hacen una acción social dentro de la universidad y fuera de la universidad? Pues de la siguiente manera. Esta área de acción social es una manera que proveerá la participación en diversas iniciativas y asociaciones voluntarias de defensa y con una construcción de una sociedad sostenible, justa, fraterna, solidaria y ecológica que persevere la vida. Para nosotros es importante siempre ayudar al que necesite, al necesitado. Nosotros no solamente nos limitamos a ayudar a las personas que tienen una necesidad vulnerable, sino que también hay organizaciones que necesitan unos recursos de manera voluntaria y nosotros hacemos las debidas búsquedas, promociones para poder ayudarles a los mismos. Por último, realizando alianzas de colaboración y participación con las diversas iniciativas de voluntario y acciones cívicas sociales, promoviendo una cultura de lo que es el voluntariado que fomente la conciencia de la ciudadanía para colaborar activamente en el desarrollo social del país con miras de garantizar lo que sería una vida digna para todas y todos. Así que, ¿cómo ustedes, Kimberly, la red lleva a cabo todo eso que me acabas de mencionar o cómo me lo puedes decir de una manera más simplificada? Bueno. En pantalla están viendo todos los proyectos que tiene al momento la red para el desarrollo del voluntario. Y digo al momento porque nosotros constantemente estamos trabajando y realizando nuevos proyectos. Entonces, algunos proyectos, quiero aclarar que por este tiempo de pandemia han tenido una pequeña pausa, puesto que son unos desafíos y unos retos poder continuarlos de una manera presencial. Por esto hemos tenido que reinventarlo. ¿Y qué mejor ejemplo para hablar de estos proyectos y comenzar una introducción? Pues bueno, este logo que ven aquí a nuestra mano derecha, tal vez en la izquierda, pero acá en mi caso es mano derecha, el proyecto COMESA. Este proyecto COMESA es uno institucional, es uno de la Universidad del Sagrado Corazón, el cual brindaba en tiempos de no pandemia a los estudiantes de la universidad alimentos fríos o calientes, pero por lo general siempre eran alimentos calientes que se preparaba allí mismo en lo que se conoce como el Centro Sofía. Estos alimentos se confeccionaban por los mismos estudiantes de lunes a jueves. En el periodo de las 11 y 12, 11 de la mañana y 12 del día, se le entregaba los alimentos a los estudiantes, debo decir alimentos, un plato de comida caliente, puesto que el Centro Sofía encontró una necesidad de alimentación en la comunidad estudiantil. ¿Cómo se sustenta este proyecto? Bueno, pues a base de donativos y oficios por los mismos estudiantes. Entonces, los estudiantes son voluntarios, son los que hacen posible este proyecto con sus donaciones de alimentos y con sus donaciones voluntarias de su tiempo. Ahí estuvimos estudiantes brillantes en la cocina, por así decirlo, que tenían, yo como digo yo a veces acá de manera cálida, una mano bendecida, que sabían cocinar, pues iban al proyecto y confeccionaban los alimentos y se los entregaban a los estudiantes que llegaron. Iris, no sé si quieres abundar un poco más de este proyecto, lo que es Comeza, o si quieres aportar algún otro también igualmente. Sí, el proyecto Comeza, Comunidad de Mesa, es uno de los proyectos bases de nuestro Centro Sofía y de la red. Ahí cubrimos lo que llamamos la insuficiencia alimentaria, ¿verdad? De todo aquel que tenga necesidad, especialmente en nuestra comunidad. Como dice Kimberly, es un proyecto muy solidario y trabaja pues con donaciones de alimentos debido a la necesidad que vimos, que los estudiantes pues a veces no les da, solamente les da la beca para pagar sus estudios y a la hora de alimentarse pues no les alcanzaba. Es uno de los proyectos que nos llena de mucha alegría porque lo podemos lograr en conjunto con los mismos estudiantes y ellos se sienten muy agradecidos de que ellos puedan hacer algo, ¿verdad? Por sus compañeros y de que de alguna manera pues se sienten tranquilos de que tienen un plato caliente todos los días para poder almorzar. Entre clase y clase, pues ellos van, hacen su labor voluntaria, almuerzan y siguen su faena diaria y es uno de los proyectos emblemáticos de nuestro centro. Así mismo es. Igualmente en este tiempo de pandemia este proyecto se reinventó, por así decirlo, donde comenzó una gesta de investigaciones la necesidad del estudiantado y bajo este proceso de investigación si el estudiantado está en su casa, está teniendo una buena alimentación pues se desarrollaron unos grupos durante el semestre se llamaban grupos de apoyo de comeza para conocer al estudiantado si tenía alguna necesidad, si realizaron los debidos cuestionamientos de investigación. En estos grupos de apoyo con el estudiantado pues se les orientaba de distintos temas de cómo podían tener una buena alimentación desde su casa. En estas presentaciones de encuentros se les brindaba a los mismos recetas simples, cosas simples que tienes en tu casa que puedes desarrollar con tu alimentación. Otro de nuestros proyectos, lo que son voluntarios de corazón, que les había hablado un poquito de palabra del mismo antes, es este que está aquí arriba como tal, a mi mano izquierda. Este proyecto de voluntarios de corazón es dirigido a la comunidad estudiantil, es otro proyecto dentro de la universidad. Todos los estudiantes que están activos en la Universidad del Sagrado Corazón y se inscriben para ser parte o partícipe de algún proyecto colaborativo que tiene la red con las organizaciones o porque una organización dijo yo necesito voluntarios y esta persona fue y dijo ok, yo puedo hacer ese labor voluntario. Pues pertenecen a este grupo llamado Voluntarios de Corazón. Es un proyecto institucional, como bien les expliqué antes. Sagrado Verde es otro proyecto que tiene la Universidad del Sagrado Corazón. Me gustaría que Iris les explicara un poco más el trasfondo del mismo, puesto que ella tiene mucho más conocimiento de este proyecto y de los cambios que ha tenido recientemente en estas semanas. El Sagrado Verde es el proyecto de cuidar la casa común, ¿verdad? de cuidar nuestro planeta. En Sagrado, hace varios años hemos estado a través de Sagrado Verde creando áreas de reciclaje y ese andamiaje completo que se necesita en toda la universidad para crear un ambiente ecoamigable ecoamigable y sustentable. Hemos instalado pues fuentes también que se pueden llenar las botellitas, etc. Y ahora mismo ese proyecto está trabajando en un huerto institucional en la universidad. Puesto que la universidad pues tiene unas residencias estudiantiles, la de damas y la de caballeros que viven estudiantes allí y el proyecto de comienza que se hacen almuerzos diarios, pues entonces nos dimos a la tarea de crear un huerto institucional y ese proyecto está en la fase de desarrollo. O sea, ya próximamente con pocos voluntarios, porque por la pandemia hemos tenido que limitarnos, ya vamos a comenzar el andamiaje de limpieza del espacio y todo eso para que el huerto se dé. Es uno de los proyectos que estamos trabajando continuamente y pueden aprender un poquito más de ese proyecto porque ellos publican muchas cosas educativas sobre el ambiente y la sustentabilidad en la página Sagrado Verde en Facebook. Y allí pues nos pueden encontrar y saber de todas las actividades que el grupo está haciendo. Es un proyecto muy enriquecedor y que todos los días, ¿verdad? Vamos, vamos trabajándolo para que, para que se dé. Gracias, Gili. Así mismo es. Esos son nuestros tres proyectos institucionales que manejamos al momento. Ahora bien, ¿cuáles son nuestros otros proyectos que no son institucionales que benefician a las comunidades? Y son los siguientes. Les presento aquí a mano derecha lo que se conoce como la comunidad virtual de Lideraco Solidario. Esta comunidad virtual de Lideraco Solidario comenzó justamente para este año. ¿Cómo se trabaja la misma? Bueno, pues, la comunidad virtual de Lideraco Solidario es dirigida, trabajaba y desarrollaba por mi compañera Laureana García. Como bien dice la palabra, es virtual. Por este tiempo de pandemia, pues, identificamos que había unas necesidades, unas enseñanzas que no se podían detener. Así que nos reinventamos de manera virtual. Había que continuar con el desarrollo del conocimiento para las personas. Entonces, la comunidad virtual de Lideraco Solidario son unos módulos, son cinco módulos que consisten en distintos temas, pero los mismos no están dirigidos solamente al quehacer del voluntario, sino que también líderes de organizaciones, sean públicas o privadas, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones, fundaciones, entre otras, etcétera. todas pueden ser partícipes de lo que es la comunidad virtual de Lideraco Solidario. ¿Y qué se habla del mismo? Bueno, se habla de lo que es el liderazgo, cómo funciona un liderazgo, qué es la solidaridad, cómo se trabaja la solidaridad con el liderazgo igualmente, porque muchos pueden ser líderes, pero pocos tienen un corazón solidario o viceversa. Así que, por esto, se desarrolló toda esta etapa y todo este andamiaje de manera virtual para dar a conocer de manera educada lo que es la comunidad virtual de Lideraco Solidario y cómo podemos ejercer el mismo dentro de nuestras organizaciones, proyectos, empresas, etcétera. Aquí a mano izquierda, como pueden ver, los grupos de Lideraco Solidario por Villa Palmera. Esto fue un proyecto que estaba trabajando la comunidad del Sagrado Corazón con la comunidad de Villa Palmera. Esto es en San Turce. Este como tal es un proyecto de país, pero no es que está expandido por toda la comunidad de San Turce, sino es justamente este sector de Villa Palmera. Esto lo trabaja y lo colaboran otros compañeros que están conmigo hoy, pero cada persona en estos proyectos tiene una responsabilidad de desarrollar, de hacer que el mismo siga hacia adelante con la comunidad, la Universidad del Sagrado Corazón, igualmente el Centro Sofía, porque también trabajamos con ellos mano a mano. Y Sagrado Contigo es este que pueden estar observando aquí. Sagrado Contigo es un proyecto macro, podemos decir esa palabra, que comenzó a raíz del Huracán María para el año 2007. Cuando comienza toda esta gesta de crisis en nuestro país para las comunidades, para nuestra comunidad universitaria, la Red para el Desarrollo del Voluntariado junto al Centro Sofía observaron y determinaron que no podían quedarse de brazos cruzados, podemos decirlo de esa manera. Y la Universidad del Sagrado Corazón bajo su misión y visión se unió igualmente al Centro Sofía y dijo hay que hacer algo por los estudiantes, hay que hacer algo por nuestro país y se desarrolla el proyecto y la iniciativa Sagrado Contigo. ¿Cómo se trabajó Sagrado Contigo? Bueno, pues Sagrado Contigo se trabajó con el Cuerpo Voluntario de Estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón que son los voluntarios de corazón a dirigirse a nivel isla por todos los municipios de nuestro país justamente lograron la, digamos, la meta de llegar a los 78 municipios para brindarles alimentos no perecederos y entender si había alguna otra necesidad poder ayudar a la misma. Hubo procesos de reconstrucción de casas, de hogares, de personas que lo necesitaban con carácter de urgencia más allá de entregar alimentos. Así que la Universidad del Sagrado Corazón, el Centro Sofía y la Red para el Desarrollo del Voluntariado realizaron toda gesta de proyectos y ustedes dirán wow, Kimberly, pues qué bonito, ¿verdad? Pudieron reconstruir casas, llevaron alimentos, pero ¿y ahora? ¿Qué pasó con ese proyecto? Ese proyecto sigue activo para el público en general, para nuestra isla. Sin embargo, en este tiempo de pandemia pues ha ido trabajando un poco cuidadosamente porque no queremos exponer a los voluntarios ni a ninguna otra persona al contagio. Sin embargo, el proyecto sigue continuo. Recientemente se brindaron cajas de alimentos no perecederos a la comunidad más cercana de la Universidad del Sagrado Corazón con las debidas precauciones, por supuesto, de la mascarilla. Entonces, dejábamos, encontramos la necesidad más cercana, se preparaba una caja de alimentos no perecederos, también incluíamos alimentos naturales y cuando digo naturales, pues del país, el plátano, el aguacate, cosas así, las verduras también formaban parte del proceso y entonces pues se les entregaban en los hogares a la comunidad más cercana de la Universidad del Sagrado Corazón pues el proceso como les digo, pocas personas podían poder entregar los alimentos, no podíamos tener la cantidad como antes, tener 60, 35 personas, pues lo reducimos a los necesarios, 5 personas iban casa por casa, otras personas hacían las investigaciones, entonces había que dividirse y pues el proceso de la mascarilla, la desinfectación, etcétera. Y por último, de nuestros proyectos de acción social que están fuera de la universidad, ya les hablé de lo que es Sagrado Contigo, se trabaja por la universidad pero se proyecta la ayuda para la comunidad y el país en general, los líderes solidarios de Villa Parmera es un proyecto de país, igualmente las notas periodísticas, la bondad tras la falla que es el nombre que pueden observar abajo, este proyecto consiste en nosotros tenemos un grupo de voluntarios, estudiantes y no estudiantes con conocimiento en el área de periodismo que identifican las distintas organizaciones sin fines de lucro, empresas, proyectos, etcétera, que brindan un servicio a las comunidades, a las personas, a todas aquellas que están realizando una voz solidaria de corazón pues nosotros queremos visibilizar todos esos proyectos y esas acciones y eso se hace a través de las notas periodísticas la bondad tras la falla que esto surge a raíz de los terremotos justamente pues lamentablemente que ocurrieron en este año así que en estas notas periodísticas nosotros resaltamos la organización la labor que están desarrollando todas esas gestas y lo colocamos en el portal de voluntarios puertorrico punto com no sé si al momento decían pausar para hacer alguna pregunta pueden escribirlo en el chat en suma confianza o encender su micrófono igualmente o si quieren esperar a que culmine la presentación pues para aclarar algo con mucho gusto y igualmente porque vamos a estar haciendo sienta la confianza de interrumpirme sin ningún problema si hablo rápido también me lo dicen quien pero estás hablando rápido pero estamos aquí pues para ustedes así que cuáles son los ejes la brújula por así decirlo que tiene la red para el desarrollo del voluntariado bueno pues nuestro camino a seguir nuestra dirección más allá de nuestra visión y visión son los siguientes cuatro ejes que los acabo de mencionar ahorita pero es ahora que los vamos a repasar paso a paso quiero aclarar que cada eje tiene un proyecto de acción social no solamente para los estudiantes sino proyectos de país y cuando digo proyectos de país es como bien especificado constantemente organizaciones asociaciones proyectos empresas privadas como empresas públicas todo todo está envuelto aquí nuestros ejes son cuatro el primero es la profesionalización para nosotros el proceso de capacitación es importante y que buscamos con hacer esto bueno pues nosotros queremos favorecer un mínimo de nivel de formación para las personas que comienzan a hacer el voluntariado o sea no es una persona que si mira tal organización te necesita te soltamos por así decirlo y vas para allá no hay un proceso de capacitación de enseñanza de lo que es ser un voluntariado cómo se desarrolla un voluntariado porque no solamente realizar una labor sin paga alguna no hay que hacerlo bien de una manera ordenada para el beneficio de la organización de la empresa etcétera por eso hay un proceso de profesionalización de capacitación de herramientas que se brindan nosotros queremos garantizar un proceso de educación continua no solamente se brinda una vez sino que sea un proceso continuo con temas que sean de relevancia de la actualidad igualmente para los las y los voluntarios que están activos en los diversos grupos de las empresas organizaciones proyectos etcétera así que no solamente capacitamos a los voluntarios de corazón de la universidad de Sagrado Corazón sino a los voluntarios de otras organizaciones en ocasiones hemos tenido distintas organizaciones que nos dicen yo tengo un cuerpo de 15 yo tengo un cuerpo de voluntarios de 15 que están en desarrollo yo los estoy formando ahora pero si ustedes no pueden ayudar en el proceso de formación sería bueno pues nosotros ayudamos en ese proceso no solamente son los voluntarios de la universidad sino también son del país y quiero un poco quiero dejar de obviar las alianzas que se hacen con las organizaciones internacionales que es algo que se estaba gestando en tiempos pasados pero con esto del COVID pues tuvimos que detenernos otro de nuestros ejes nuestro segundo eje es el reclutamiento ¿qué queremos hacer con esto? pues facilitar el manejo eficaz y unificado de lo que son los recursos del voluntario en nuestro país aunque queremos con esto específicamente aumentar la cantidad de personas que se vinculan a la experiencia del voluntariado locales internacionales y siempre como bien les especifique trabajamos lo local como lo internacional pero en tiempos de pandemia nos hemos enfocado directamente en nuestro país y en las necesidades que están surgiendo del mismo así que en este proceso del reclutamiento nosotros queremos aumentar la actividad voluntaria no solamente en nuestras organizaciones aliadas sino en todo nuestro país y por no por último pero uno de nuestros penúltimos ejes es el tercero la sensibilización ¿cómo se desarrolla esto? pues ¿cómo los estamos? nosotros queremos crear una conciencia sobre el deber del voluntario es importante que el voluntario tenga conciencia de lo que está haciendo cómo lo está haciendo para una transformación de la realidad y por la promoción humana integral de las comunidades ¿y por qué siempre hablamos de las palabras comunidades? bueno porque eso es lo que justamente hemos ido trabajando poco a poco hay alguien que escribió en el chat vamos a leerlo dice Kimberly mencionaste que es un proyecto de país tienes toda la razón pero los primeros que tienes que escuchar la misión y visión de esta organización son aquellos que nos gobiernan y que han dejado de escuchar a los sectores con visión y visión de país ante sus comunidades eso es muy muy cierto igualmente no sé si Cristina o Iris quieran opinar algo de este comentario Eduardo o alguna otra persona para hacer un poco más de conversación nos parece muy muy cierto que 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 verdad a veces nosotros eh las organizaciones sin fines de lucro tenemos una visión una misión y unos proyectos este extraordinarios este y con lo poco verdad los pocos que somos hacemos mucho y es cierto la visibilidad de quizás estos proyectos o estas visiones de de proyectos de país pues no no van acorde con con lo que nos gobierna de hecho esto es un un reto que tenemos día a día lamentablemente pero pienso que de eso se trata si no no tuviéramos trabajo no tuviéramos este en qué verdad en qué 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 arreglar o qué en qué aportar en el proceso pues a nosotros nos pasa como organización y y a ustedes me imagino que también este y bueno y es ver cómo lo mejoramos y para buscar otras cosas para seguir trabajando y mejorando el país en que vivimos así que esa es parte del reto Alice Ramos nos dice con todos los eventos de emergencia que hemos tenido debemos comprender que no podemos dejarlo en las manos del gobierno le toca a cada ciudadano hacer su parte es real cada lo estamos viviendo en este en esta emergencia en la que llevamos ya varios meses nos toca a nosotros cuidarnos y cuidar de nuestro de nuestras comunidades y educarnos definitivamente creo que ha sido un proceso este de la pandemia de educación más que nada porque pues de buscar información de saber qué creer y qué no qué qué está correcto qué es confiable qué medio es confiable y y y de qué manera podemos cuidar unos a los otros así que sí definitivamente nos toca a nosotros por aquí no tenemos otro comentario si pueden pueden también activar sus micrófonos en confianza tienen algún comentario alguna pregunta de cómo pueden ser parte de el voluntariado es algo no sé si lo lo discutiste o tienes aquí tus contactos para Kimberly los contactos para sí nuestros contactos serían por lo menos el mío como tal pueden anotar mi correo electrónico igualmente se los colocaré toda la información en el chat es caberes aroba voluntarios puertorrico punto com y mi número de teléfono es 787 292 9959 787 292 9959 igualmente se los voy a estar escribiendo pronto en el chat e iris también va a colocar su correo electrónico y uno de nuestros últimos ejes porque como bien especificaron en el chat con sus comentarios cuando las cuando nuestro sistema voy a asumir postura en este momento cuando nuestro sistema de país no nos escucha no trabaja de la manera correcta voy a especificarlo así por nuestras necesidades por nuestros proyectos e ideas como personas ciudadanas se levantan las organizaciones sin fines de lucro se levanta una vitrina solidaria se levanta una red para el desarrollo de voluntariado se une a una universidad se trabaja por los demás unos con otros si el sistema no me escucha pues yo voy a hacer que si si no me quiere escuchar de una manera respetuosa pues yo me voy a levantar voy a hacer que me escuche voy a crear alianzas voy a buscar auspicio sean federales estatales pero me voy a levantar porque hay una necesidad que atender hay un país que urge de necesidades hay empresas sueños e ideas que se están gestando y es por esto que la red está porque no solamente está para las organizaciones para la comunidad sino también están para esas empresas soñadoras que quieren generar ingresos para sus hogares que se están sacrificando cada día con préstamos a veces sacrificados que en ocasiones sacrifican a su familia o a sus hijos porque tienen que tener más tiempo para dedicarle al proyecto futuro todas esas posiciones que se están surgiendo en este momento la red quiere aportar un granito de arena y decirle a las comunidades a las empresas organizaciones no estás solo estoy aquí contigo te quiero ayudar te quiero capacitar en el proceso no es una tarea no es una carga sola que vas a estar llevando es un proyecto de país que queremos desarrollar vamos a olvidar el sistema por lo que está corrompido durante años tras años vamos a levantarnos unos con otros vamos a hacer la alianza de vida porque lo que yo no sé tú lo sabes yo no soy la Sabelo todo las redes las hablo todo digamos de esa manera por eso decimos es importante crear las alianzas que en el proceso pues hay unos costos si hay que sobrevivir de alguna manera pero siempre si hay manera de brindar un servicio de corazón bajo el espíritu de la solidaridad por la comunidad por nuestros sueños como ciudadanos y país ¿por qué no hacerlo? y por eso es que está la red por eso es que estamos creando estas alianzas como bien dije antes si el sistema no me escucha nos escuchará de alguna manera u otra porque mientras el sistema se corrompe sol y se cae hay un país que se levanta en espíritu en deseo en fuerzas y tiene toda la razón en hacerlo y tiene toda la razón en soñar y en cada día ser mejores y mejores por eso nosotros como red más allá de tener una estructura un orden nuestros ejes nos dirigen a esto a un proyecto de país de comunidad y no es porque queremos aspirar a mucho o a más pero sí queremos lo internacional pero sí queremos ayudar a otros países porque Puerto Rico no es el único que está en crisis y no voy a mencionar otras crisis de otros países para no abundar en otros temas pero sí queremos ayudar a otros países sí queremos hacer esas alianzas con organizaciones locales con internacional no solamente la red sino la red de organizaciones que busca que pretende hacer la red en este año 2020 y en los siguientes años está Kimberly en la red está Iris en la red el proyecto sigue vivo el sueño sigue vigente y la visión siempre va a estar latente es por esto que siempre vamos a estar continuamente aquí estoy aquí está la red ¿qué necesitas? ¿qué puedo hacer por ti? nuestros ejes están desarrollados para eso pero si usted tiene una necesidad y usted dice pues yo no sé si me puedes ayudar pero te la voy a comentar a ver si me puedes ayudar nosotros buscamos los recursos tratamos de hacer lo mejor posible para que ustedes y nosotros echemos para adelante el sistema el país puede tener su crisis pero nosotros tenemos que seguir constantemente ahí hay y perdonen por el speech pero me quería asumir esa posición humana más allá de de mi rol en la red de la cualidad del proyecto hay un corazón latente que todos los días se estremece con lo que he de como país y pues con las cosas que pasan de manera aparte y es por esto que quise asumir esa posición así que muchas gracias Kimberly por esas últimas palabras de verdad que te secundo somos somos la fuerza que pues ajá como bien dice viene de abajo a tratar de hacer un cambio y ser escuchado te dejo para que continúes con lo que queda nos quedan solo unos minutos cómo se pueden unir a la red cómo son los beneficios de la red pues lo que están viendo en pantalla son los beneficios de unirse a la red para el desarrollo de voluntariado como bien especificado antes talleres de capacitación manejo del voluntariado el reclutamiento no es lo mismo manejo de voluntariado al reclutamiento celebramos a las organizaciones esos son otros proyectos como el internacional del voluntario celebrándose este es algo de manera virtual compartimos los recursos con los miembros accesos a la plataforma Hanson Connect esto es una plataforma que se brinda a las organizaciones aliadas exposición a nuestras redes sociales de sus logros de sus metas etcétera la visibilización de su organización en nuestra página voluntariospuertorrico.com este es nuestro website le coloco esta imagen pueden buscarlo como www.voluntariospuertorrico.com los deberes ¿cuál es el deber que usted debería asumir en la red? bueno pues contribuir a los objetivos anuales que tiene la red V participar activamente de las decisiones que se toman pues estas son las reuniones plenarias con aquellas que decidieron ser parte de la red V asistir a estos programas a estas actividades el manejo eficaz de voluntarios es importante y delegar un miembro de su organización que sean parte de nuestra red como tal y digo un miembro porque es importante llevar a cabo estas reuniones plenarias con aquellas personas que deciden ser parte de la red V así que cierro la presentación nuestro foro de hoy con una frase que la puede estar viendo en pantalla el voluntariado es una escuela creadora de conciencia yo lo pronunció Ernesto así que gracias gracias a todas y a todos Iris quieres decir algo Cristina bueno para añadir rapidito queda mucho trabajo por hacer y necesitamos que todos nos unamos para para ese fin común verdad que es la ayuda solidaria cuando uno mira para el lado pues todavía queda mucho así que qué bueno que nos tenemos todos para poder seguir verdad ayudándonos y hacer de que Puerto Rico pues tenga más justicia social y se cree el bien para todos y todas allí estamos a la orden en la red muchas gracias Iris y Kimberly para Vitrina Solidaria es un honor seguir creando alianza entre nosotros y entre otras organizaciones así que si tienen en verdad el público si tienen alguna pregunta o interés en ser parte del voluntariado pueden comunicarse ahí tienen los contactos en el chat también les exhorto a que visiten nuestro canal de YouTube el canal de YouTube de Vitrina Solidaria ahí encontrarás vas a encontrar este webinar el video se está grabando y se va a pasar al canal de YouTube más tarde que ustedes en la red también lo pueden utilizar lo pueden ver y compartir y también tenemos muchos videos y de otros webinars que con diferente contenido diversos contenidos que pueden ser de provecho para todos ustedes así que les exhorto a que pasen por allí y se deleiten con todo lo que pueden aprovechar de nuestro canal de YouTube nos pueden también seguir en nuestras redes sociales YouTube y perdón YouTube Facebook e Instagram diga Eduardo y lo único que le añadir lo que dice Cristina que todos los jueves están montando un nuevo webinar así que que estén bien pendientes en nuestras redes así que toda la semana damos un webinar de diversos temas desde empresarismo voluntariado como este que estamos en el día de hoy y otros diversos temas que son de interés para sus organizaciones así que los invitamos a que nos sigan para que se puedan beneficiar de esos temas y esos recursos tan valiosos que estamos trayendo a ustedes así que si ya terminamos Cristina pues si ya son las once y dos no nos gusta pasarnos de la hora verdad para no tomarles mucho tiempo si alguien tiene algún comentario lo puedo hacer ahora o o nos despedimos si como creo que hasta ahora no hay nada Kimberly estás por ahí si Kimberly está por ahí claro que lo que voy a decir que si no hay ninguna pregunta como dijo Cristina ya la información contacto de Kimberly está en el chat así que pueden escribirle a su email si les interesa participar del programa o también reclutar poderes voluntarios para sus organizaciones y sus diversos proyectos así que nada muchas gracias por participar acompañarnos en el día de hoy y los esperamos en nuestros próximos webinars gracias muchas gracias buen día bye bye Gracias.